La verdad que no cabe ninguna cabeza, porque es una maliciosidad absoluta. Porque ni siquiera hay mil muertos en 10 años en la ciudad de Rosario, mucho menos puede ser el 100% del narcotráfico. La verdad que es o un error o una maliciosidad, donde la propia cátedra de criminología de la universidad lo está desmintiendo en este momento y surge de una dirección de comunicaciones donde hay algunos actores que ya conocemos, que están candidatos ahora. Entonces, creo que la ciudadanía sabe lo que estamos haciendo. ¿Está vinculado a lo electoral, usted cree? Pero usted no tenga la menor duda de ello. Porque precisamente uno de los que está en el informe es candidato a diputado nacional. ¿Ese conienzo en los primeros hostigamientos? No, ya voy a decir, esto ya ha sido parte de lo mismo. Este informe se presentó hace dos meses y a Rosario nadie le dio importancia. Claro, como sale en un metutivo nacional que compró la noticia, lamentablemente sin asegurar la fuente ni chequearla, entonces aparece de vuelta. Pero nos tiene... Obviamente que es un tema que nos preocupa, pero la cifra es absurda. O sea, admite que hay crímenes por narcotráfico, pero no es ese cifra. Pero por supuesto, en el mundo hay. No hay ciudad, en el mundo de gran ciudad que no tenga crímenes por narcotráfico. Muchas gracias. 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 Gracias.